El alcalde de Chiclana y candidato a la Alcaldía, José María Román, acompañado de miembros de la candidatura del PSOE a las elecciones municipales, ha presentado públicamente el programa electoral, que está compuesto por un total de 150 medidas para, según ha recalcado, el mejor futuro de Chiclana. Durante el acto de presentación, José María Román ha destacado que se trata de un programa muy transversal. Hoy lo que hacemos es presentar el programa de acciones futuras con Chiclana. Hablamos de pensar en Chiclana, de pensar siempre en las personas y de un programa que está volcado para que Chiclana funcione. Un programa que además es fruto de muchas reuniones, de muchas reuniones a lo largo de estos cuatro años y en donde lo que hemos hecho es oír a muchísimas personas. Cuando tú quieres acertar, la mejor manera es escuchar. Y no nos hemos puesto a escuchar 15 días. No, llevamos desde el primer día, desde que nos constituimos como gobierno, llevamos escuchando a la gente y tomando nota de lo que la gente nos dice. Yo diría que el programa que presentamos es un programa de una ciudad, un programa muy transversal y un programa de una ciudad muy integradora. Porque nos parece que efectivamente nuestro programa electoral tiene que responder a esa línea. El alcaldable socialista ha destacado que su formación tiene un paquete de medidas potente para potenciar sectores como la industria, la construcción, el comercio, la hostelería o el sector primario. Una chiclana verde, una chiclana en donde vayamos a seguir trabajando para que sea una ciudad con mucha calidad de vida y en donde además tenemos que acordarnos y vamos a trabajar dos temas importantes. Seguiremos siendo una ciudad muy segura y seguiremos trabajando cada vez más en toda esa política que hemos puesto en marcha en el diseminado para continuar con alumbrado, con servicio, con asfaltado y tantas y tantas cosas que se han venido haciendo y acometiendo en estos cuatro años. Y además lo que queremos también es ser y tener una ciudad inteligente. Tenemos que seguir avanzando por el plan director de Smart City que nos situará a Chiclana en eso de la administración electrónica y la modernidad de cara a eso, a esa población joven que es Chiclana porque es una de las poblaciones más jóvenes de toda la provincia de Cádiz. Asimismo, Román ha destacado que Chiclana es una ciudad multicultural donde viven personas de más de 100 nacionalidades y más del 60% de la población no ha nacido en ella. El candidato socialista a la alcaldía ha resaltado que el día 28 de mayo se juega el futuro de Chiclana, de quienes pueden gestionar mejor la ciudad, quienes han demostrado que saben gestionar y conocen Chiclana. Estamos hablando del futuro de Chiclana. Estamos hablando de quienes pueden gestionar mejor la ciudad. Quienes han demostrado que saben gestionar y conocen Chiclana. Quienes se parecen más a Chiclana. Quien ha hecho el esfuerzo de formar una candidatura de gente preparada, gente con experiencia, gente conectada con el territorio, con los colectivos sociales. Yo creo, estamos muy orgullosos del trabajo que se ha podido realizar y conseguir porque es muy importante lo que al final esta candidatura representa. Por último, el candidato ha animado a la ciudadanía a acudir a las urnas el 28 de mayo.